SACO 4 El encuentro fue una experiencia increíble de encuentro de grandes maestros de Latinoamérica, profesores, docentes, pero también artistas, con chicos de escuelas municipalizadas de Antofagasta. Lo que se generó era una dinámica única, característica y reservada para formato de residencias, para artistas formados y con trayectoria. Da un poco miedo porque los chicos que participaron en ese workshop engancharon de tal manera que el día de mañana van a exigir espacios que les permiten crecer, que les permiten crear, que les permiten formarse. Todo eso que aún falta tanto en el norte de Chile, ya que tratamos de aportar con ese proyecto. Esperamos que se tomen los espacios que les corresponden para poder aportar desde su lado a una nueva creación desde el norte de Chile y que se generen lazos entre ellos que permitan que sean más autosuficientes y más independientes en la creación y las nuevas propuestas que el norte de Chile necesita tanto. Yo soy Zahid del Brito, yo vengo de Guayaquil, de Ecuador. Estoy dando un taller, estamos trabajando porque junto con los chicos, de manera diríamos protagónica, un taller de dibujo, espacio social y campo ampliado. Partimos desde la noción de dibujo, diríamos más primaria, lápiz, línea, punto, papel, hasta un uso del dibujo en un sentido ampliado, del espacio, expandiendo también la idea del material, de los límites de la propia disciplina del dibujo y con el contexto, con el espacio específico en el cual nos ubicamos. Mi nombre es Marcos Benítez, vengo de Asunción, Paraguay. Mi taller se llama Ubu, que significa tierra en guaraní. Yo vengo de un país bilingüe donde son dos lenguas oficiales, el guaraní y el español. Y decidí poner ese nombre al taller porque estamos en una zona donde la tierra no tiene agua, por decirte, es la zona más seca del mundo. El círculo ya era como el horno, de ahí salía la chimenea gigante. Y me gustó trabajar lo que es la tierra, entonces estamos trabajando una cosa experimental, de experimentar con la tierra, ver las texturas, los colores. Vamos a trabajar con pigmentos naturales extraídos de la tierra y formar como capas adhesivas, formando un taller de técnicas adhesivas, un taller experimental. En el taller hemos aprendido los distintos tipos de tierra, colores que hay, y experimentar con ellas, hacer las matices. Estamos haciendo esto con las tierras que hemos recolectado de aquí mismo, de las ruinas, para jugar con las tonalidades de la tierra. Estar en SACO4 es una experiencia muy chévere porque aprendemos muchas cosas. Traten de pensar ustedes, ¿cómo resumirían lo que hemos conversado? Esa sería como un valor positivo y el negativo sería, por ejemplo, algo con la industria. Claro. Y ahora igual hay más tecnológicos que nos ayudan, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, la hidráulica, todas esas son avances que de verdad nos ayudan pero no están utilizadas porque... Entonces la pregunta es si es que realmente estamos utilizando la tecnología de la manera que lo tenemos que hacer. Perfecto. Porque por lo que tengo entendido el programa es de arte contemporáneo, y contemporáneo es como algo más cotidiano. Mi nombre es Tomás Rivas, trabajo en Taller Block. Estoy realizando uno de los talleres aquí en SACO4 que tiene por título ¿Tiene la humanidad una posibilidad exitosa de sobrevivir? Y si es así, ¿cómo? El taller consiste en resolver o dialogar sobre una serie de preguntas en torno al futuro de la humanidad, de la especie humana y ver y testear o sondear los intereses de los alumnos de tercer y cuarto medio que participan en el taller para ver qué es lo que ellos descubren sobre el futuro, especulan sobre el futuro y ver de qué manera pueden proponer alguna mejora. Mi nombre es Alejandro Turell, soy de Montevideo, Uruguay, y soy profesor de Bellas Artes en la Tecnicatura de Artes de Rocha. El taller es una propuesta y surge a partir del marco conceptual del molde y la forma. Es un taller de iniciación a la percepción en artes visuales y lo que intentamos realizar fue una vinculación del estudiante a partir de las sensaciones que le genera el volumen y no tanto la vista. Lo que hizo el propio Bell fue que teníamos que hacer una estructura de nuestro rostro, pero teníamos que hacerlo con los ojos vendados, algo que no es muy fácil. Al final del día uno se da cuenta de que en realidad se puede hacer arte sin mirar, se puede hacer arte sin estar observando lo que se hace. Por ejemplo, nosotros utilizamos nuestras manos para relojarnos a nosotros mismos utilizando heredas. Y uno se da cuenta de que en realidad sí se puede. Siempre estamos viendo nuestro rostro, pero en verdad no sabemos cómo somos. Entonces es bueno que en vez de siempre estar con las fotos, con las selfies, tocarnos y darnos cuenta de cómo son nuestros relieves, nuestro cráneo, nuestro todo lo verbal. Me costó más que nada porque no veíamos nada y solamente teníamos que expresarnos con las manos y a la vez tapar el dibujo y al sacar la bolsa y recién ver lo que habíamos hecho era como que era muy raro. Era como algo deforme. Muchas veces es como lo del principito, nunca que no vemos lo más esencial y el arte muchas veces oculta cosas que son esenciales. Nuestra pulsión desde el lugar humano es a crear, a generar cosas nuevas, a levantarnos todos los días descubriendo cosas que son un regalo. Y ha sido muy interesante, muy bueno, muy dinámico. Yo me motivé porque yo no sabía nada, jamás lo había hecho y el profesor nos dijo todo lo que hagan está bien, nada de lo que hagan va a estar mal, todo siempre va a estar bien. Y entonces yo me motivé y decidí participar mejor. El video empezó en los años 60 y el video tiene una cosa muy interesante en el medio del arte. Mi nombre es Luis Gómez, soy profesor de la Universidad de las Artes ISA de La Habana, Cuba. El video consiste en hacer una introducción al video, hacer varios ejercicios en el cual ellos no solo van a jugar y a entretenerse, sino que van a poner a prueba su capacidad creativa. Ejercicios que pueden ser desde contar una historia de una sola toma hasta hacer un grupo de entrevistas o casi documental. Soy Fernanda Mejía, vivo en la Ciudad de México y hago parte de un proyecto que se llama Taller Multinacional. El taller es sobre mapas, derivas, recorridos. Entonces el propósito de este taller es hacer una reflexión sobre el entorno en el que ellos están viviendo. O sea, como a partir del recorrido diario, de qué te llama la atención de todo esto que recorrimos, ¿no? Como problemáticas que ellos también pueden identificar tal vez donde viven. Hicimos un recorrido por las ruinas. Entonces el ejercicio ha sido identificar problemáticas que ven. Entonces hay cosas como que hay poca vegetación o que hay basura o que el espacio urbano es un poco agresivo para el peatón porque no hay sombras. El propósito del taller es más bien como un estado de investigación de cosas. Cómo uno se ve en la vida cotidiana la rutina, digamos, de caminar a un lugar como lo hacemos todos. Cambiar un poco la mentalidad de la sociedad, de estar como siempre ahí, ahí es lo mismo. Salirse de los rutinarios consiste un poco en el taller que me ha tocado. Esta experiencia, fabulosa en realidad, conocer gente que está en distintos artes, conocer a gente que tiene como digamos los mismos pensamientos tuyos de cómo ven el arte. Yo soy mago, hago magia y bueno, me va a servir muchísimo porque en realidad ese es mi pensamiento. Cambiar lo rutinario, hacerlos salir de la rutina y que se entretengan. Y la verdad es que me tocó justo el taller, digamos, que quería. Yo soy Roberto Barcaya, del Centro de la Imagen de Lima, Perú, una escuela de fotografía. El taller aquí en Antofagasta ha tratado de involucrar en estos chicos de 16, 17 años, la experiencia de ver cómo a través de un proceso físico se construye la imagen. Y desprenderlos de este automatismo digital que tienen todos ellos en sus pequeños celulares, de estar haciendo fotos y fotos y fotos. En otras palabras, de retroceder en el tiempo un poco y ver cómo ésta surge naturalmente, casi en cualquier espacio. Y a través de este dispositivo, que es una carpa pinhole, una carpa estenopeica, meterlos a ellos adentro como si estuvieran metiéndose dentro de una cámara fotográfica y que tengan esta experiencia media mágica. Y junto con esto, que comiencen a ver los conceptos de tiempo involucrados en estos procesos, que los procesos demandan tiempo y que la inmediatez, digamos, de lo digital no es necesariamente la mejor acompañante en los procesos creativos. ¿Qué enseño cuando enseño arte? Creo que es una pregunta que todos los docentes nos debemos formular y creo profundamente en brindarles herramientas a los estudiantes para que tengan las posibilidades de conocerse a ellos mismos, que conozcan su entorno, que se liberen de todo preconcepto y que apunten a una experiencia sensible con la materia, con su producción y con cuál quiere que esa persona sea su legado en este tiempo. ¿Qué enseño cuando enseñas arte? Depende de cada grupo. En este caso me toca un grupo de adolescentes y lo primero que me lleva, me estimula, es que ellos se conecten con ellos mismos, que disfruten de lo que hacen y que se conecten con su alma, en este caso. Vamos ahora, terminamos este ejercicio, lo vamos a pegar como está este de acá, cada cual con su mini galería. Cuando enseño arte, enseño a pensar, enseño a acercarme al arte como una actividad más del cuerpo social. Es importante que, en la experiencia pedagógica, entender que el arte no está en ningún fin elevado, ni responde a un demiurgo creador, ni a un sujeto diferente a otras prácticas del conocimiento y de la actividad humana. O sea, el arte como una actividad que necesita disciplina. Yo enseño a eso, a trabajar, ofrecerle a los colegas estudiantes la posibilidad de establecer nuevas relaciones con el mundo. Entender el conocimiento como un proceso colectivo, como un proceso que se construye, que necesita de la generosidad, que necesita de la crítica, de la responsabilidad. Tratar de darles algunas coordenadas a los chicos en términos de, primero, este concepto de proceso, que demanda tiempo, que demanda investigación, que aprendan a generar proyectos de investigación, para después incorporarlos a sus procesos creativos y formales. Que aprendan, digamos, que esto se tiene que manejar bajo unos parámetros de honestidad y autenticidad, porque si no, eso también termina emergiendo en las piezas, en las obras. Y, sobre todo, que arriesguen, que aprendan a tomar riesgos extremos. Pucha, aquí tenemos lo bueno de la tecnología y aquí tenemos lo malo de los aportes. Entonces, ¿realmente vale la pena todo eso? Esa es la pregunta que queremos que la gente quizás sea... Para nosotros es más importante el reto, o sea, plantear un reto, plantear una pregunta y que ellos encuentren su respuesta. Aun cuando encuentran coincidencias en un futuro, de lo que ya hicieron, llegaron a ese resultado por esfuerzo propio, ¿no? Por su decisión propia, ¿no? Y no ya codificado, compactado por una información extra. Los artistas emergentes de este momento no vienen de una escuela de artes, de Bellas Artes. Vienen de talleres. Uno de los más emergentes en este momento es médico. Yo vengo de estos artistas que no se formaron en las escuelas de Bellas Artes. Yo estudié porque, en primer lugar, no había. Se cerraron carreras de... todas las carreras humanistas, tampoco, obviamente, de arte. La de Bellas Artes no tomé. Entonces, estudié ciencias de la comunicación. Buenas tardes. Estamos acá en nuestra segunda jornada de la Semana Arte Contemporáneo. Saco cuatro, entre la forma y el molde. Y la idea ahora ha sido reunirnos con todos los artistas, docentes que están participando en los workshops intensivos. Son talleres abiertos a estudiantes convocados de toda la región y el Norte Grande. Yo, lo único que te digo es que a mí no me da pena ni me avergüenza ser utópico y pensar que yo puedo, de alguna manera, ayudar a que sean mejores. Impulsando eso que yo llamo creatividad, que a lo mejor puede ser algo que tú entiendas de una manera y otro entiende de otra manera. Cuando llamo creatividad es transformar, de alguna manera, algo. Pero puedes decir que alguien que sea incluso mayor que tú sea creativo. A eso voy. A ver, yo no digo que tú no seas creativo, que yo no sea creativo, que ella no sea creativo. Yo digo que hay una realidad que viene y que lo mejor que tú puedes enseñar a esas personas que vienen con esa realidad es ser creativo. Es lo único que digo. Perfecto. Ahí sí, ahí estamos en consenso. Y me parece que el arte es ese emergente simbólico que está en el ser humano y que, de hecho, en ese salto a algo que no sabemos lo que va a ser, genera, de entrada ya va generando como un ser utópico. A un ser que va a tener, sí, adaptarse. Y respecto a los jóvenes, hoy en día estamos viendo una revolución a nivel tecnológico que no es menor. Y con esto no voy a decir nada nuevo, pero las nuevas generaciones son nativas de algo que los que tienen mi franja etaria no fuimos y que incorporamos. Hoy en día tú caes en otro extremo y dices que tú ya eres, como lo dijiste, uno de los más viejos en el equipo profesional que están formando y que es bueno que los chicos que ayer recibieron el título, el carnet, hoy en día están haciendo clases. Cualquier discriminación en ese sentido, sea por un lado o por otro, no es buena, no es sana para la calidad de formación, porque en el fondo es la calidad del docente. Y puede ser un chico que tiene 26 años y es tremendo profesorazo y puede ser que tiene 85 y está provocando algo en el grupo de los alumnos que nos dejamos caer en tendencias globales de también wow, mientras las cosas más jóvenes y más frescas mejores. Hay grandes peligros también para la enseñanza artística y esos peligros están ahí. Claro, también se mencionaba hace un rato de que la universidad no debe pensar en el campo ocupacional. ¿Cuál universidad? Es obvio que la universidad que conocemos solo puede pensar en el campo ocupacional, porque esa otra universidad no existe. O sea, el modelo de universidad humboldtiana del siglo XVIII, que es la que hemos heredado, la que ha llegado a nosotros, no es el concepto de la universidad naciente previo al renacimiento, es una universidad que su función es formar a empleados del Estado. Es la universidad alemana. Y por eso es que la universidad está más enfocada efectivamente en esos perfiles y en esos campos ocupacionales, porque si no hay empleo para el joven, entonces ¿cuál es el sentido de la universidad? O sea, hay un debate interno al interior del mundo universitario y por eso se habla cada vez más del fin de la universidad como institución. O sea, parece que también va a morir la universidad, va a desaparecer la universidad como la hemos entendido nosotros en los últimos dos siglos. Me has hecho acordar una frase de Sabater, que leí hace poco, que decía que no solo basta formar buenos profesionales, incluyendo a los artistas, sino que la verdadera rentabilidad democrática era en formar ciudadanos, que de alguna forma es lo que tú estás planteando, ¿no? Pregunta, yo no de repente, yo escribo canciones y no sé qué hacer. ¿Cómo cree usted que el proceso de creatividad para hacer canciones, poesía? No existe un modelo de formación artística perfecto. E incluso cuando a nivel de metodología de trabajo, de propuestas curriculares, tú te puedes dar cuenta de cómo en un mismo sitio, un mismo tiempo, con dos grupos diferentes, los procesos son totalmente opuestos, disímiles. Normalmente el arte está muy por delante de la pedagogía y de los procesos de formación artística. El esquema, el modelo, la metodología perfecta, sería que las asimetrías entre la investigación artística y la formación artística no sean tan grandes. Todos aprendemos de todos, ¿verdad? Esa brecha entre alumnos, maestros, de arriba a abajo, esa cuestión vertical, como una cosa más horizontal, que todos podemos aportar algo, apuesto un poco a eso. Todos deberíamos de intentar hacer lo que nos gusta y no tener miedo a equivocarse, como la mayoría de los jóvenes tenemos en algún momento para ser considerados artistas en esta sociedad. En teoría, cualquiera podría ser artista, desde una aproximación a su creatividad y a disfrutar eso que está haciendo. Lo que pasa es que las exigencias de eso que llamamos arte es jótala. O sea, una cosa es lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros queremos que sea, y otra cosa es lo que este grupo social, llamados intelectuales, decide y convoca a definir el arte. Lo definen de tal manera que quiere decir que cualquiera no puede ser artista. Como que hay que hacer una distinción entre la actividad creativa que tú puedas tener, la experiencia estética que tú puedas tener con el mundo, que eso es algo que todos podemos experimentar, y otra cosa es la actividad artística como un campo profesional. Entonces, creo que ahí la respuesta sería como todos podemos ser médicos, o todos podemos ser historiadores, o todos podemos ser militares. Eso es un argumento de Boyce, ¿no? O sea, eso es parte de la idioestética de Joseph Boyce, la idea de que el arte está en cualquier actividad elemental del sujeto, que cualquier persona con ciertas capacidades puede producir arte. Creo que el conflicto se establece en qué es lo que nosotros consideramos arte. La pregunta más válida es si todos podemos desarrollar, y la sociedad nos brinda las posibilidades de desarrollarnos como personas, y resulta anecdótico si uno deviene artista, si ya incorpora esas herramientas creativas. Es importante la formación, no necesariamente la formación formal o académica, pero la formación, auto imponerse, diríamos una curiosidad ante el pensamiento, ante la tradición, ante los referentes históricos, ante las problemáticas de nuestra época, no puede acercarse uno al arte hoy ya con ingenuidad. Entonces, este ejercicio consiste en una primera etapa donde conversan, pero sin palabras, solo con imágenes. Ahí está lo primero que le dijo Camila, la respuesta de la profesora, y ahí están entonces los diálogos. Cinco diálogos, yo le pedí tres diálogos, terminaron con cinco diálogos. Entonces, ahora ella nos va a contar cada uno lo que se dijo, y vamos a ver la relación de la imagen con la palabra. Bueno, acá dice, ahí cara está saludando, dice, hola, así bien alegre, ¿cómo está? Si está triste, enojada o feliz. Acá le contesto yo que estoy muy feliz y que ella, ¿cómo está? Yo estoy bien. Extraordinario, o sea, realmente sorprendente. No imaginaba cuando inicié el proceso que iba a estar disfrutándolo tanto como lo disfruto hoy. Hemos trabajado, todos los chicos, brutalmente, pero además con ganas, con deseos. Se ha gestado un proceso colectivo maravilloso, realmente maravilloso. Los chicos han podido sintonizar de forma muy rápida. Hay preocupaciones que son de quilates complicados, que no son procesos sencillos. Sin embargo, lo han asimilado de una forma muy fresca, pero al mismo tiempo muy crítica, muy divertida. Fue una erupción así de ideas. Fue un bombardeo interno, incluso lo que yo mismo tenía como propuesta inicialmente. Se ha dinamitado de forma muy rica, muy productiva. Y estoy francamente muy contento de la experiencia que estamos teniendo en el taller. La verdad que tuve una grata sorpresa, sobre todo ayer que tuvimos el encuentro con todos los alumnos. Preguntas muy interesantes, muy lanzados. Se nota que están muy estimulados estos jóvenes que vinieron a participar. Uno en particular me dice, ah, yo pensé que íbamos a hacer dibujo. Y yo, ¿qué? Y les tuve como que reexplicar de qué se trataba en taller. Yo les dije, podemos dibujar, pero no es un taller de dibujo. Pero es así, 1%, ¿verdad? Pero en general, están súper entusiasmados. Y yo creo que ahí nomás sin volver. Entonces ahí levantás, levantás. Y al volver hacemos la cintura al cuerpo. Lo mismo, ustedes son tutores también, porque qué mejor que ustedes. Van a poder presentar los domos, pues si están ahí, son parte del proceso. A mí me tocó trabajar con el Daniel, que está con el taller, el tema de la silla de ruedas. Y también estar así a cargo. Yo soy papá, pero, o sea, es nada ser papá en comparación a ser padre de alguien con capacidades distintas. Pues claramente uno siempre tiene acercamientos, pero no es como una felicitación o destacar algo como por pena o por cuestiones así. Sino que porque efectivamente, hoy, claro, hoy nuestras generaciones como que digieren mucho mejor lo que ellos nos pueden entregar. ¿De qué país es usted? Yo soy de Paraguay, Asunción. ¿De qué parte? Asunción. La capital de Asunción. Ya. Gracias. Como que tienen harto respeto y si él llegara a decir, incluso él llega y dice, niños, vengan a ver lo que hice. Y van todos a verlo, los felicitan, recibió hasta aplausos hoy día en la mañana. Entonces están súper contentos. La capital de Asunción. No no la digáis. No. 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 No se es verdad. Ni frente a las manos faciales encontránd kunt. de lo que propone esta cuarta semana de arte contemporáneo. Muchas gracias. Destacar, por cierto, lo que significa esta provocación. Ahora la tarea tiene que ver también con que esto no termine aquí. Y eso sabemos que es un objetivo que tiene también el colectivo Se Vende, no termina en la actividad de saco, incomodando más aún, porque eso es lo que busca, ¿no es cierto?, es que haya un mayor desarrollo. Sabemos la necesidad que hay de tener estos puntos de encuentro. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este camino. Son ustedes que dan sentido a este trabajo. Sin el receptor, el arte no tiene sentido, porque la obra se complementa en la mirada. Esos domos esta noche se convierten en la exposición entre la forma y el molde, un circuito de siete espacios independientes, pero unidos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!